Lo recuerdo muy bien. ¿No piensas subir? Mamá dice que nunca vaya con desconocidos. Es el autobús de la escuela. Soy Forrest. Forrest, ¿cómo? Y yo Dorothy Harris. Bueno, ya no somos desconocidos, ¿verdad? Aquí no hay lugar. Aquí no. Aquí no te sientes. Si quieres, puedes sentarte aquí. Jamás había visto algo tan hermoso en toda mi vida. Era como un ángel. Bueno, ¿te vas a sentar o qué? A mí no me importa quién demonios eres, inepto. Eres menos que un gusano diminuto. Mete a tu trasero afeminado al autobús. Ahora estás en el ejército. Está ocupado. Aquí no. Al principio pensé que me había equivocado. Al ver que en mi primer día ya me estaban gritando. Siéntate aquí si quieres. No sabía a quién iba a conocer ni qué me iban a preguntar. ¿Te has subido a un barco de camarones? No, pero me he subido a un barco de personas.